Fue el lento, fue el lento, nada más, todavía no estoy ahí. Nice, nice, nice Wey, que vergas es este equipo Vuelta chico contigo, Tulaz Si, man Vuelta Cuento uno, casi muento uno, wey Dale, dale, dale Si, de hecho Puedo ver un vergo de terp party Tiro de scan, tiro de scan Mira, wey Muy tocado, muy tocado Muerto uno, muerto uno No, bueno estoy Voy a seguir empujando Mi madre esta no es para siempre Es verdad, es verdad, voy a rematar Me lo voy a dropear, por aca por la izquierda Casi muerto De aqui lo voy, de aqui lo voy Muerto, muerto, muerto 48 flails, lo matas Wey, no entiendo que pedo Por que cabron Gente aqui, gente aqui ya Tienes humos, tienes humos No tengo nada más Lo voy a pujar Ya estoy empujandolo, lo estoy empujandolo Espérate Uy esta atarado Va al fondo Muerto, muerto, muerto El otro esta al fondo Le pegue, roto, 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 70 Hay uno aqui en mi casa Le pegue 90, le pegue 100, le pegue 100 morados Dale, dale, dale Lo estoy empujandolo igual Muerto, muerto, muerto El otro esta al fondo Me voy a cobrar completo Ya remate a los compadres wey Dale, dale, el otro esta al fondo Lo termino de cobrar completo Dime si hay accesorios para mis armas ligero y pesado Estoy looteando wey Dale Cuidado hay gente ahí Estos son malitos wey Eh, pero hay que confirmar Muerto, muerto Te marco wey Voy a tirar Voy a tirar Entro, voy a entrar contigo Esta rota esta ahora No, rota la familia Muerto, muerto, muerto Nice Cuidado al third party wey No, tira nemesis Seguro que son dos Seguro que son dos Otro equipo completo Es otro equipo, es otro equipo Es otro equipo, es otro equipo KBKRB de ti Esos son tres eh, son tres weyes Son tres weyes estos Muerto, 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 muerto Muerto, muerto La baja lo tiene rojo wey Flesh, super flesh Si, venga conmigo Si, vamos a sanar Oh no Voy a tirar scan, voy a tirar scan, voy a tirar scan De una, de una, de una Muerta, muerta, muerta Voy derecha, voy derecha Hijo de puta Quiero levantar con el dorado, quiero levantar con el dorado No es un ulti, no es un ulti Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Se la pegue, se la pegue a la oraison Muerto, muerto, muerto Remata, remata, remata Voy al fondo, voy al fondo En tres marco, en tres marco Muerto el otro, muerto el otro, muerto el otro Un equipo arriba, un equipo arriba Un equipo arriba de mi, un equipo arriba de mi Yo estoy muerto, yo estoy muerto No tenemos dorado para revivir, podemos levantar a lo mejor Yo si, yo tengo, pero pues lo traigo yo Lo levanto rapido, lo levanto rapido A la izquierda tiene un equipo Haz cambio de escudo rapido, volte a ver derecha Nice, nice No hay ningun cambio eh, pero te juro que... Agarra el cambio, agarra el cambio Agarra el cambio Dale voy ya, avance a la izquierda conmigo, avance a la izquierda conmigo Hay un equipo aqui abajo Y otro equipo a la derecha, otro equipo a la derecha ya Son los de Nick, los de aqui enfrente Vente, vente Ty, vente Ty Vente Ty Ok, ok, ok Me meto, meto Tiro granada ahi, tiro granada ahi Tiro granada ahi, tiro granada ahi Cuidado, cuidado Me metí uno, me metí uno Ok, ok, fue alento, fue alento Está roto, está roto, está roto, está roto Me quiero matar No, güey Güey, muy tocado, muy tocado, muy tocado No, estaba super... Mierda Viene full, viene full, viene full, viene full Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas Recarga tu 99, recarga tu 99, está ahí un bote ese, güey Curate completo amigo, curate completo, ahorita la sacas Me va a romper esta mierda Va a disparar a alguien banco atrás, güey Voy a hacer mierda uno, voy a hacer mierda uno One shot ese bato, no es, que buena, que buena Lo vas a tirar, lo vas a tirar Hay que rematar primero, hay que ir por esto, hay que ir por este Hay que ir por este, hay que ir por este Dale, 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 dale ¿Seguro o no lo veo? Ya se fue, se fue para allá Ah, ya lo vi Va acá, va acá Güey, 60, morado 90, 90 flash 90 flash 90 flash, me tapase las balas ¿Ya le mataron a este pendejo? No, no, no No, 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 lo voy a poner a este imbécil, güey Empújale Está lleno Está lleno ¿Lo matas? 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 No, se tiró, se tiró el vato Muerto No veo al otro, güey No veo al otro, güey No veo al otro, güey La debí tirarse por aquí, güey Ya los tenemos ahí, equipo completo Estaban rateando los vergas Le pegué 80, roto uno Y le pegué 40 al otro Los dos estás con azul y el otro está hasta atrás Muera sacando un poquito, eh Estoy un poquito lejos, eh Se están dando back los vatos ¡92! Muerto uno, muerto uno El otro es aquí Dale, dale, dale Hay un tono ahí, hay un tono ahí, hay un tono ahí Ya lo, ya lo... No, eso es otro No, 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 no Le pegué 16, no lo han revivido Creo que lo vendieron Voy a ir yendo por derecha No, lo vendieron, lo vendieron, lo vendieron, lo vendieron Nice Bueno tú Yo creo que es el solo, güey Le pegué 140, 140 roto, morado Una, 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 una Voy, voy No solo, eh, no solo Dale, ese equipo completo Me voy a ir abriendo a izquierda, me voy a ir abriendo a izquierda Me voy a ir abriendo a izquierda para agarrar el gol Tire ulti, eh, tire ulti Dale, dale, dale Aventé una ladita atrás de ellos Aventé muro a lo mejor y me puedo extender hasta el fondo, güey Ya que voy a... me voy a avanzar ya, eh Voy a avanzar ya, voy a avanzar ya, voy a avanzar ya, voy a avanzar Nada de tics, nada de tics, nada de tics, nada de tics Dale, no, no Voy a ir los muros, están hasta atrás de ellos Están hasta atrás de ellos, hasta atrás de ellos Quédate mi marca Te pusieron natural, te pusieron natural Muy tocado, muy tocado Muerto, muerto, muerto Rompe la puta mierda esto Ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien Voy contigo, voy contigo, voy contigo Hay un bate de mi marca, hay un bate de mi marca Estoy empujando, eh No tengo bate, está aquí al lado, güey One shot, muerto, 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 muerto Me voy, me voy El otro estaba por ahí Y tú, Sembi ¿Dónde? ¿Dónde? Lo escuché, lo escuché Está por ahí, se metió a la zona No tengo bate, güey, necesito lutear bate Te puedo dar, te puedo dar Remate, remate Nice Caemos aquí, caemos aquí Aquí están peleando, aquí están peleando Caí, vengan aquí, vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá conmigo Ok, ok La corona Arriba del top, del top, del top Aquí hay que quedarnos, aquí hay que quedarnos Voy a poner esta mierda Voy a poner esta mierda por la espalda Vale, dale, dale Vengo y jugué para aquí Si, si, si Voy a jugar desde el árbol Voy a jugar desde el árbol Rompidos, rompidos Rompidos T tienen muertos dos Guey muerto, muerto, 1 muerto, 1 muerto, 1 muerto Voy contigo, voy contigo, voy contigo Voy con ustedes, voy con ustedes Viene, viene un vato, viene un vato azul Rota uno, rota uno, rota uno Rota uno No los veo, no los veo Rota, rota, rota Rota, 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 rota Está en el top el pendejo Está en el top el pendejo Aviento granada, aviento granada Van a seguir por izquierdo Que verga, no los veo No los veo a los datos Tenemos que limpiar eso, güey 42 al de arriba Me estoy metiendo, me estoy metiendo Güey, hay que ver si podemos agarrar algo Ven de mi lado, Semby Rota uno, rota uno Rota uno, rota uno Rota la Watson Muerto, muerto Queda uno, queda uno Muerto, muerto, muerto Revive, 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 revive Ten, ten, ten Agarrame azul, agarrame azul Pulro izquierda, pulro Estoy seteando, estoy seteando Ahí literal se quedó una Catalyz viva, güey La mataron, la mataron, la mataron Al fondo, arriba Ahí van los pendejos No sé que agarraron el paquete, no sé que sea Güey, buen shot, buen shot, buen shot Desde derecha Desde derecha No los veo, güey Peado con la izquierda De izquierda, uno voltea a ver izquierda Meto bat, meto bat, meto Uno voltea a ver izquierda Yo estoy volteando a ver derecha Remate si puedes Muerto, muerto Muerto uno, muerto uno, muerto uno No hay pedo, no hay pedo Les está valiendo verga los de la derecha, güey Es un solo, creo que es un solo Si, dale, dale, dale Voy a tirar ulti De una, de una a una Si mal Aquí pos cual, aquí pos cual Aquí pos cual Igual tira ulti, güey Arriba de nosotros había uno Arriba de nosotros había uno Si se descuida le pones lift Dale, dale Vamos izquierda, vamos izquierda No lo veo, no lo veo, no lo veo Le pegue 150 del techo 150 del techo Güey, tenemos que ir a buscar al de abajo, yo creo, güey Deja, déjame ver, déjame ver, déjame No, son dos, son dos Si, son dos abajo, amigo Eh, está por izquierda, está por izquierda Güey, no tengo algo Está aquí enfrente de mí, está aquí enfrente de mí Me voy a tirar contigo, me voy a tirar contigo, me voy a tirar contigo Están literal en la esquina semi, hay que jugar en el top 2, ni pedo Dale, nice Dale, nice, nice Dale, que buena, que buena, que buena Me meto botiquín, me meto botiquín, me meto botiquín Me meto botiquín Me meto botiquín Tenemos que liftear, tenemos que hacerse, güey, tenemos que ir ya Conmigo, 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 conmigo Voy a subir por izquierda, voy a subir por izquierda Sube ya, sube ya, sube ya, sube ya, sube ya 86, buen calor 60 No, no mames No puedo matarlo, no puedo matarlo Bueno, 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 bueno ¡Queda uno, Semby! Verga, güey. No se trae, no se trae, no se trae. Güey, me quedé sin ligeras. No podía, me estaba metiendo un botiquín, güey. Ok, voy a poner globo. Escúchame bien, voy a poner globo. Vamos a ver en dónde podemos caer de los dos lados. Si no se puede caer ninguno de los dos, nos vamos a regresar. Ok. Literal regresar, güey. Regresar a este choc y rodeamos por atrás, güey. No hay pedo, ¿ok? Está bueno. Va, ya te sigo, amigo. Izquierda se ve libre, izquierda se ve libre, izquierda se ve libre. Ok, voy a ver acá. Caí por fuera de la izquierda. Quente aquí, quente, tapa la puerta, tapa la puerta, tapa la puerta. ¡Guay, guay, choco uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno. ¡Buena, buena, buena, buena! No, es que dan dos, es que dan dos. ¡Buena, buena, buena, buena! Dale, pum, 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 uno. Volte a ver izquierda, a ver, cura ya, cura ya, cura ya, cura ya. Rumbos, muertas, rumbos, muertas, está ahí. Tiene que limpiezo ya, güey. Dale, dale. Aviento granadas, aviento granadas ahí. Ahorita entro, ahorita entro. Meto at, meto at, meto at. Ahorita voy a entrar yo. No sé si ya revivieron, eh. Tenemos que terminar esto. No, no paro, no paro ahí. Ok, ok. Me meto jaringa y entro. Dos uno, güey, dos uno, juegan juntos. Dale, dale. Dile por acá, tái. Dale, dale, voy a entrar. Voy a entrar ya, voy a entrar ya. Güey, muerto, muerto. Buena, 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 buena. Tapa puerta, tapa puerta. Tapa puerta, tapa puerta, está. Tenemos que tomar esta pelea, güey. Ok, 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 voy por izquierda, voy por izquierda. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Van, 60%, 60% de mi ulti. Tiene que ser ya, 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 güey. Vamos a tomar esta pelea, eh. Van a estar ahí holdeando, güey. Dete. No, izquierda, izquierda, izquierda. ¡Ah, izquierda, izquierda, izquierda! Voy por dentro, voy por dentro, voy por dentro, voy por dentro. ¿Quién es ahí? No los veo, no los veo. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Están abajo los vatos, tú, las ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Dale, dale, dale. Ven acá, juega atrás, juega atrás. Ok, ok, ok. Dale, nice. ¿Pueden seguir algo enemigo? Están aquí, están aquí, sí, güey. Aviento un hombre a la derecha, bueno, a la derecha. ¡Cata mi gol al pie! Aviento, güey, avienta la ulti, avienta la ulti. Tengo un pergol en hits, tengo un pergol en hits. Avienta un pergol en hits. Muerto uno, muerto uno, muerto. Buena, buena, buena. Chequen derecha, chequen derecha, vienen bajando, vienen bajando. Muerto uno, muerto uno, a la derecha. Atrás de la piedra, atrás de la piedra grande. Hay que... Voy a acercarme, voy a acercarme derecha, voy a acercarme derecha, acá atrás esta mierda Ya tengo el muro amigo, como veas Cuidado, cuidado, cuidado ¿Ya bajaste uno de los de aquí? Si, bajé uno de los de aquí Me tengo que parar lento Wey, estoy muerto No, cabrón No se desgastarme Si, si, si No, estoy levantando Rompe, 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 rompe ya, rompe ya, rompe ya, rompe ya, rompe ya, rompe ya Pongo muro, pongo muro Muy buena pared cabrón Muy tocado, muy tocado Buena, buena Lo bate, lo bate No, wey Me puse una ganada perfecta, wey Ay, debí haber aventado muro primero, cabrón Que hueva Me confundí bien duro, wey, quería bajar a limpiar No hay pedo, wey Están creciendo Intentamos matar a uno, intentamos matar a uno Necesitamos Tienen todo el puto high ya, wey Déjame ver que se quite el humo, que se quite el humo No lo veo Que se quite el humo ¿Le puso el escudo? Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Hay uno del top, hay uno del top, hay uno del top Rematen, rematen, vamos lento, rematen, vamos lento Voy a rematar Voy a rematar, voy a rematar Dale, pasa, pasa, remata Los otros botones están arriba, están arriba Remata, tenme caldas Remate, remate Incluso con ustedes Tienen 99 6, si tiene Agarrala, agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Está aquí Rota uno, rota el horizon Rota el horizon Ven, 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 ven conmigo, ven conmigo Acá yo puedo subirles El otro tiene morado, wey Está a la derecha, está a la derecha Tú las subidas a la derecha Venga, suman conmigo al segundo piso Y cada quien las subidas por un lado Tú dices, tú dices, tú dices 1, 2, 3 1 Cuidado con el 3, cuidado con el 3, cuidado con el 3 Cuidado con el 3, cuidado, 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 cuidado Se le tiró a tu lado, se le tiró a tu lado Dale, dale Conmigo, conmigo, 18, 18, 18 Arriba de ti, arriba de ti Está roto, está roto, está roto Nice, revivo rápido, revivo rápido Cambio, 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 cambio Te tiró al swap, te tiró al swap Hay que subir rápido al top, hay que subir rápido al top Cogerte la vida, Ty, cogete la vida Dale, voy al top, voy al top Dale, dale, no estoy contigo, no estoy contigo Wey, pusieron muro, pusieron muro, pusieron muro Voy a entrar la ulti Dale, dale, ven conmigo, ven Izquierda, izquierda, Semi, izquierda, izquierda, izquierda Aquí wey, están hechos bolitas, 3 cabrones wey Aquí conmigo, aquí conmigo, aquí conmigo Tírales, tírales Conmigo, conmigo, conmigo wey Tienen que entrar todos los equipos Ven subiendo, ven subiendo, ven subiendo Joder, de su lado, juego a su lado, me rompieron Tira ulti, tira ulti, tira ulti Va, destruy ulti, destruy ulti Hay que jugar del lado derecho o no, o de que lado hay que ir jugar Aguanta para, aguanta para Dale, 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 dale Izquierda, izquierda, izquierda Me voy a bajar un poquito Enfrente, enfrente Yo creo que tenemos que limpiar de abajo wey Yo creo que tenemos que limpiar de abajo Seguro, seguro Estoy dentro, estoy dentro Dale, dale Sí, aquí estás bien, aquí estás bien No puedo subir No te ines, no te ines, ¿te acabas? No, 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 no No tengo manadas, también están peleando derecha wey También están peleando derecha Vamos derecha, vamos derecha Ven, ven, ven aquí Me curo, me curo, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo Tengo cuidado, si me estás ahí todos, todos los otros Ok, ok, voy por ahí, voy por ahí Ven, juega conmigo Casi muerto de la catarys Los metaron, Juan, estamos, Juan Ahí, 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 ahí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Tenemos que matarla, tenemos que matarla No veo ni verga, estoy muerto Venga, venga, venga Es todo lo que podemos sacar wey Es todo lo que podemos sacar wey A ver si puedo hacer daño a Konuma wey, se van a escender ahí Acá, venga, 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 venga Voy derecha, voy derecha Tengo una Nate, tengo una Nate No sé si usarla No lo haces, no haces ganas Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga 42 a 1, le voy a aventar Nate ahí Detente Detente Aquí viene wey Que no lo van a revivir Gente aquí mi marca, gente aquí mi marca Gente aquí mi marca, voltean a ver aquí Muy flesh, muy flesh Me lo ganaron wey Un mato atrás, un mato atrás Muerto, una muerto, una muerto Muerto, una muerto, una muerto Están muy tocados acá abajo wey Y en la esquina también aquí No alcanzo a tener ángulo wey No alcanzo a tener ángulo wey No alcanzo a tener ángulo Acá mi marca Tienen que cruzar, tienen que cruzar Aquí mi marca Headshot al de la derecha 57 rotos, 90, 90 del izquierdo Atrás de la piedra Tienen que cruzar estos vatos Dejame heavy Dejame heavy Dejame heavy Dejame heavy Dejame heavy Te puedo tirar, tomame Ven Arles ya Wey aquí en la esquina, la esquina, la esquina, la esquina Está maliendo briga Y ahí tú la esquina Amorita mira Cuantos tú las? No los veo, no los veo Los de la derecha andan queriendo pasar Wey globo, globo, globo Muerto uno, muerto uno Pusieron un globo, pusieron un globo, pusieron un globo No lo van a tomar, no lo van a tomar Leap, 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 leap ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí, 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 aquí Volvió a bajar, volvió a bajar No, 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 no Volvió a bajar los tres wey Estamos muy bien, estamos muy bien Muerto uno, abajo Aquí está A lo mejor aquí lo pueden perder Muerto, muerto 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 ¡Cuiden mi los ángulos! Cuiden mi los ángulos, cuiden mi los ángulos Cuiden mi los ángulos Diga que nos va a subir por la espalda Dale que buena wey, me dió la kill Por lado derecho, por lado derecho Aquí aquí, 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 aquí Okay voy contigo, voy contigo, voy contigo Abajito wey No me quiero caer al haber... No, te voy a caer, para nada. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Por la espalda nadie esta chacando. Aquí, aquí. Roto, golpe. Mata, 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 mata. Aquí pueden matar, mata. Me curo, me curo. Volten a ver atrás, volten a ver atrás. Roto al vato, roto al vato de abajo, güey. Gente de mi marca, gente de mi marca. Ellos no tienen zona, ellos no tienen zona. Aquí de mi marca. Roto, roto, 36 de azul. No, 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 no. No, 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 no. Güey, tu dices, amigo. Tu dices, amigo. Porque ambos tienen mucho ángulo, estos dos. Si. De una, de una, de una, pon el globo. Venga, amigo, ven conmigo, ven conmigo. Voy mucho más. Lleva, 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 Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Dale, dale. Lleva, 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 Lleva. Dale, dale, dale. Un vato arriba, un vato arriba. Muértelo, muértelo, muértelo. Roto, muértelo. Buen aquí, buen aquí, buen aquí. Lleva, Williams, no. Lo mata, lo mata, lo mata. Mata, lo mata, lo mata, lo mata. Nompe, rompe, rompe. Mata, matle. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, Mata. A la gente tenía. Mata, mete Feneronình. Mata, mete Feneronיך, mete a C Vuelve a Karly Ven a mi knock Estaba haciendo una mierda con mi cun Queda uno Atrás Nice try Top 2 Solo tenia 2 cargadores de cada No hay pedo yo no alcance a curarme Tuve que bajar con 80 de vida Tienes a la derecha Tienes a la derecha Dale dale me abri derecha Muerto Una muerto No los veo No los veo Vuelvense a meter Me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a estar abriendo por derecha Veo un A Acá hay mi marca Ya lo mate Es que aquí no puedo jugar al puñetón Se esta subiendo Se subieron de ahí 36 Nice call Me pegue 113 Roto morado Arriba No la veo Ten cuidado Voy a ver si me voy a abrir No 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 te abras hay un equipo arriba y otro equipo ahí Ok 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 Tengo una nade pero no se donde exactamente esta Vienen eh vienen 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 71 71 Juegan de mi lado Juegan de mi lado Estoy bien incluso aquí wey Mientras no se suene nadie No hay vienes no hay vienes Cuidado no puedo hacer tanto desmadre Pero nos van a llegar Llegate arriba Cuidado 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 pelnade Pechidos 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 Haganse los muertos haganse los muertos haganse los muertos aca Migo donde estoy estoy perfecto agachate a la barrio Ok 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 don guardia ahorita es un buen Lecho quédate ahí tu migo quédate ahí Vamos por encima de nosotros por encima de nosotros Venga 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 Volten a ver arriba Volten a ver arriba Ulti Ulti Cuidado con la nade Juegan de mi lado, juegan de mi lado Un humo, un humo, un humo, se puede eso No, acá está mi humo Ok, no hay pedo Van a terminar peleando estos pendejos Hay que burlar, hay que intentar Se bajó, se bajó, se bajó Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Aguanta, lo revivo Ya, ya, ya Es cambio de escubo rápido, es cambio de escubo rápido Podemos subir a pelear Dale, podemos subir a pelearles Aguanta, 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 hay que esperar Se bajó uno, se bajó Se tiró el pendejo, se tiró el pendejo No, me lo ganaron, suban, suban Suban, suban Casi muerto aquí, güey, casi muerto aquí Eso ya va entrando, güey Ahí está Ahí está Son dos equipos, holden, holden Aguanta, aguanta, aguanta Aquí estoy todavía medio culero Güey, ocupo bats, ocupo bats, ocupo bats Me quedan... Una, la que sí, la verga, güey Tengo cuatro cells nada más Tenemos que jugar a limpiar a tus pendejos, güey Tenemos que jugar a limpiarlos Ok, 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 son dos equipos Ya puse Qs en las puertas, ya puse Qs en las puertas Déjame terminar, creo Rota la Horizon, güey Me curo, me curo Me curo, me curo Me curo, me curo No, es nice, juego con la Knight Puedo con la Knight Bien por izquierda, por izquierda Limp, dale, dale No, en la puerta No, mami, aquí no Nos llevamos kills, estamos llevando kills Buena, 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 buena No, muero, 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 muero No, mierda, güey Cuatro kills, bueno Top cuatro, seis kills, no está mal, es malo Está bien, güey Ahí, Zembis, si le estiramos el lift en la puerta Ni avergados salen Y no me di cuenta, me alcanzaron a dar la otra kill, güey Había derriado dos, güey Yo había derriado la rampa, güey Nomás quedaba la morra del fondo. Está bien, nice, está bien. Top 4 nos dan como 3 puntos. Puntos. Top 4 son 5 puntos. Oh, ok. Todo lo llevamos a 11 puntos, güey. Está bien, ya con el equipo también. Sí. Ya nomás nos toca jugar mañana. Qué buena, padrinos. Top 5 nos mantuvimos con 44 puntos. Sí, está bueno. Mantuvimos en top 5 todo el rato. No, no, no.